Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Cuando estamos juntos, se pasa toda la historia, no cambiará Siempre te echar de menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Esto es todo por amor, lo probaré todo, te amo, te amo, te amo Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, cariño, te eres mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Cuando estamos juntos, se pasa toda la historia, no cambiará Siempre te echaré de menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Esto es todo por amor, lo probaré todo, te amo, te amo, te amo Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, cariño, te eres mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo, mi amor Mi corazón para ti, escúchame, te amo, mi amor